No pedí que lo presentara el señor Jorge Alberto Lidera porque son varios, así que yo mejor les voy a pasar el micrófono a cada uno de ellos para que cada uno de ellos me vaya diciendo su nombre y así los conocemos a todos y cada uno de ellos. Y al final les damos el aplauso que se merecen cada uno de ellos. Voy a presentarles a ustedes el grupo que va a participar. La primera se llama... Jennifer, Tania, Luisa, Selene, Luis Roberto, Andrea, Cintia, Valeria, Fernando, Kevin, Alejandro, Antonio, Miguel, Alexis, Zaid, Irvin, Paolo. Ahora sí, el aplauso fuerte para todos los participantes de este juego que se llama Cierto o Falso. Quiero pedirles de favor que todos se pongan en esta línea que está marcada por estas dos líneas azules, se alineen todos y se pongan volteados hacia el lado de esta, hacia acá, volteados hacia acá. Y ahora les voy a explicar a ustedes en qué consiste este juego. Van ustedes a estar colocados exactamente al centro, ponte al mero centro. Muy bien. Ahora bien, de este lado va a aparecer en este videomuro una letra que dice, para que yo no les tenga que poner el micrófono a cada uno de ellos, les hago la pregunta y ustedes la van a contestar únicamente diciendo ¿Cierto o Falso? ¿O Falso o Cierto? Vamos a poner ahora los letreros en cada uno de los videomuros y de este lado derecho está la palabra Cierto y de este lado está la palabra Falso. Cuando ustedes escuchen la pregunta, si ustedes consideran que la van a responder correctamente diciendo falso, se pasan de este lado de la línea. Los que piensen que la contestación es diciendo cierto, se pasan de este lado de la línea. Los que se vayan equivocando se van saliendo del juego, se van quedando únicamente los que contesten acertadamente. Escúchenla para que cada quien haga su movimiento según lo que sepa, para que no sigan a los demás, porque si siguen a los demás pueden estar equivocados y a lo mejor se van ustedes y pierden por default. Así que únicamente escuchen muy bien las respuestas. En esta ocasión el público no participa, sino que ustedes nada más al escuchar la pregunta me contestan ¿Cierto o Falso? Y aquí está la primera de ellas. Benito Juárez es conocido en todo el mundo como el Benemérito de las Américas ¿Cierto o Falso? Todos ustedes quedan eliminados porque al Benemérito de las Américas se le conoce precisamente al señor Benito Juárez. Quedan eliminados todos los de este lado con un premio que les entregamos que es ¿Qué cosa señor Aguilera? Padrísima para la hora del recreo. Ahí está una lonchera chenzo. Una lonchera chenzo le entregamos a todos y cada uno de los que han quedado eliminados. Vamos a la siguiente pregunta. Recuerden que se contesta únicamente con la palabra ¿Cierto o Falso? Aquí está la siguiente pregunta. Dice ¿La República Mexicana limita al norte con el Océano Pacífico? ¿Cierto o Falso? Todos los que contestaron ¿Cierto? Están eliminados porque la contestación es falso. Al norte está limitado con los Estados Unidos así que quedan eliminados todos los que se pasaron del lado desierto. Pero de todas maneras entregamos un regalo de consolación que es su lonchera de las mochilas chenzo. ¡Y el aplauso fuerte del público! Al centro otra vez. La siguiente pregunta dice así. ¿El Golfo de México forma parte del Océano Atlántico? ¿Cierto o falso? ¿El Golfo de México forma parte del Océano Atlántico? ¿Cierto o falso? ¿A dónde vas tú, mi vida? Todos los que contestaron este falso están eliminados porque el Golfo de México sí forma parte del Océano Atlántico. Así que quedan eliminados con su regalo de consolación y únicamente quedan dos cuatitos, nada más, dos cuatitos. Voy a ver si quedan eliminados en la siguiente pregunta. Dice... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Cerro de la Silla está en Monterrey. ¿Cierto o falso? El Cerro de la Silla está en la ciudad de Monterrey. ¿Cierto o falso? En este momento tenemos un ganador que es precisamente nuestro cuate que contestó cierto porque efectivamente el Cerro de la Silla está en la ciudad de Monterrey y queda nuestro segundo lugar de este lado. Primer lugar de este lado. ¿Y cuál es su regalo, señor Aguilera? De segundo lugar tenemos un padrísimo Jenga. Diversión en equilibrio para hacer la torre más alta. Y de primer lugar, una tremenda bicicleta robada veinte. Diversión sobre ruedas. Y además les entregamos una preciosa mochila. Jenson, que no se la van a acabar. Y el aplauso que tampoco se van a acabar. Y ahora dejamos cámaras y micrófonos para que señor Jorge Alberto Aguilera, sea tan amable ahora de enviar regalos a los cuates que nos hacen el honor de recibirnos a lo largo y a lo ancho de este bellísimo país que es México. Me refiero que ahora van los regalos para los cuates de la provincia. ¡Adelante, don Jorge! ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¡México! Saludos a toda la República Mexicana, a los cuates de la provincia. Encantados de la vida de saludarles. Deseando que se le estén pasando increíble.